La famosa prisión de Alcatraz sigue revelando secretos casi 60 años después de que dejara de funcionar. La antigua cárcel de máxima seguridad, también conocida como La Roca, está ubicada en una isla en la bahía de San Francisco, Estados Unidos, y funcionó entre 1934 y 1963. Sus celdas alojaron reconocidos delincuentes como el mafioso Alcapón, George Ametralladora, Kelly, contrabandista y secuestrador, y el asesino Robert Strode, conocido como el Hombre Pájaro, pues durante su reclusión se volvió un ornitólogo autodidacta. Los arqueólogos utilizaron tecnología 3D para reconstruir los hallazgos. Las letras y los números corresponden a los pasadizos y baterías que encontraron. Las flechas verdes indican los puntos de conexión entre ellos. Alcatraz ha inspirado leyendas y películas, pero un nuevo hallazgo promete lugar a algo aún más fascinante. Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Binghampton, en Nueva York, logró detectar una serie de estructuras que pertenecen a una antigua base militar del siglo XIX, sobre la que se construyó la cárcel. Mediante radares, escáneres, láser y reconstrucción de imágenes en 3D, los investigadores revelaron que bajo el patio de recreación de la cárcel, hay pasadizos a prueba de bombas, túneles y ductos de ventilación. Los restos de estas históricas construcciones estaban a pocos centímetros de la superficie, y milagrosamente se conservaron de manera impecable, dijo en un comunicado Timothy Smith, arqueólogo líder de la investigación. Fue maravilloso hallar historia justo bajo nuestros pies y poder visualizarla para el público. Hoy Alcatraz es una atracción turística donde las personas llegan a conocer la historia de la cárcel y sus presos, pero antes de ser una penitenciaría, hacia 1860, la isla sirvió como fortificación militar para proteger las costas. Para entonces, Estados Unidos vivía años turbulentos en medio de la fiebre del oro y la guerra civil. Desde el punto de vista histórico, esta base marca una transición de las tradicionales estructuras de ladrillos y mampostería que se utilizaban para defensas costeras en el siglo XIX, hacia construcciones de barro. Alcapón fue uno de los reclusos más famosos de Alcatraz. Según explica Smith, durante la construcción de la cárcel, la gran mayoría de la instalación militar fue borrada, por eso le sorprendió encontrar las estructuras bajo tierra. Además de desenterrar la historia, de Smith destaca que la tecnología no invasiva que utilizaron puede ser muy útil para realizar futuros descubrimientos sin tener que perturbar los espacios. Estos resultados son significativos porque muestran cómo se puede utilizar la tecnología moderna para responder preguntas fundamentales de importancia arqueológica sin hacer excavaciones destructivas, dice el investigador. ¿Qué opinas acerca de esta información? Déjame saber tu opinión en los comentarios. También deja tu like y suscríbete si te gustó el video. Sin más me despido y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!